Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y te doy la más cordial bienvenida a Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y bueno, esta noche hablaremos sobre cómo el autoconcepto va a, un autoconcepto positivo, va a determinar la manera en la que también vivimos nuestra sexualidad. Tener una actitud positiva es una característica también de un autoconcepto positivo y también de una alta autoestima. Así es que a continuación vamos a hablar sobre algunas ideas, algunos conceptos y sobre todo, cómo poder mejorar nuestra visión de nosotros mismos para poder desempeñar y disfrutar una sexualidad mucho más plena y más satisfactoria, más saludable. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Escamilla en la producción, a Ignacio Valdivia en los controles técnicos y nuestras líneas telefónicas aquí en cabina son el 3122-4200-3122-4266. También nos puedes seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias y si lo desea nos puedes mandar un mensaje, envía WhatsApp al 3318-807-641. Y bueno, pues para hablar de este tema, tengo mucho gusto de contar con su presencia aquí en el programa a Fernanda Islas. Ella, bueno, pues maneja grupos, tiene una licenciatura en psicología, en mercadotecnia y bueno, todo esto la ha llevado también a ser una experta en el manejo de este tipo de temas, el concepto, la autoestima y su repercusión en la vida diaria. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues esperando que a la gente le sirva este tema, que pues aunque parezca a veces que no tiene tanta importancia, repercute en todo lo que estemos haciendo. Lo que piensas sobre ti, cómo te sientes cuando te ves, va a determinar cómo vives todo lo que haces el día a día. Sí, definitivamente. Fíjate que haciendo una pequeña reflexión nos enseñan a cearnos, a cuidarnos, a lavarnos los dientes, a limpiarnos, a peinarnos, todo. Pero, ¿y la higiene mental? No nos enseñan a cuidarnos, no nos enseñan a autoelogiarnos, porque de alguna manera como que eso está mal visto, ¿no? Y somos una sociedad que mientras más mal hablemos de nosotros mismos, es decir, oye, qué bien te ves. Ay, no, no es cierto, ¿no? ¿Cuál? Si yo me veo terrible. Ay, no, no, no. Como que eso se nos va formando ya como un valor intrínseco y que de repente, pues nuestros resultados de fracaso, pues tienen que ir en la misma dirección de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? Sí, es curioso que sí nos enseñan a ser respetuosos con los demás, a ser educados con los demás, pero el concepto de autoestima como tal apenas está empezando a enseñar incluso en las escuelas, en diferentes temas para niños también, porque a nosotros no nos tocó, o sea, por favor, di gracias, he educado, cumple con lo que tienes que hacer, pero esa parte de reconocete lo que estás haciendo, acéptate. O sea, el principal punto de hoy y cómo relacionarlo con el tema de la sexualidad es la aceptación. O sea, así estoy, nada de que, ay, debería estar de otra manera. Claro que hay partes en las que sí puedes hacer algo, ¿verdad? Y no quedarte si no te gusta tanto lo que estás viendo o cómo te ves, pero principalmente es cuestión de la actitud, eso que te pasa cuando te ves en un espejo o lo que piensas de ti respecto a lo que has hecho en la vida, que eso influye mucho. Bien, eso es lo que te pasa a ti cuando te ves en el espejo. Me gustó, me gustó eso. O esa parte donde, ¿cómo dijiste la segunda? Lo que piensas a través de lo que has hecho, que es desde mi punto de vista... ¿Auto evaluación? Sí, pero muchas veces ahí entramos en mucho juicio. Yo cuando atiendo a las personas les digo, es que no se fijen solamente en lo que hiciste o lo que no hiciste, porque si no, en automático te empiezas a juzgar, es que ya debería, es que tendría, es que hubiera, es que cómo no hice, es que cómo no lo vi. Cuando en el momento no tenías las herramientas que tienes ahora que lo puedes ver, o estabas muy inmiscuidos sentimentalmente, emocionalmente, que pues tienes otro tipo de perspectivas. Si nosotros nos basamos en nuestro autoconcepto o la manera en que nos vemos y sentimos por los resultados que hemos logrado, pues nos pasamos en juicio, 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 juicio. Y es bien difícil cambiar ese patrón si empezamos a ver, eso es quién yo soy y cómo me expreso y me expreso en el trabajo, en mi vida de pareja, con mi familia, con mis amigos, entonces ya cambia y te abres a nuevas oportunidades. Esto no quiere decir no veas lo que sí, pues todos cometemos errores, pero ya no te cierras en lo que no hice, sino bueno, qué voy a hacer diferente. ¿Hay una diferencia entre cometer un error y sentirte un error? Sí, porque estamos hablando de una acción o de cómo yo me califico. O de una identidad, ¿verdad? Claro, todos cometemos errores siempre y constantemente, pero cuando tratamos incluso de alienarlos, de alejarlos de nosotros, porque eso no puede ser que me equivoque, entonces uno, quitas toda tu responsabilidad y ya desde ahí no puedes hacer nada. Si puedes decir, sí, me equivoqué, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo puedo hacerlo diferente si tengo otra oportunidad o la siguiente vez que se me presente algo que me lleve a sentirme de cierta manera o a tener esta experiencia que en el momento sentí que me rebasaba o que no supe cómo acercarme a todo lo que estaba pasando? Ya puedes ver otras opciones, pero es cambiar el, me veo por lo que he hecho a me veo por lo que yo soy y lo que puedo dar. Una cultura centrada en los resultados, ¿no? En lo que haces. Dime qué has hecho y te diré cuánto vales. O en la posesión, dime quién eres, no, dime lo que tienes y te diré cuánto vales o quién eres. Entonces es una cultura que no está centrada o que no nos han abierto el camino para valorarnos por lo que somos, no por lo que aparentamos ante los demás. Sí, creo que ya estamos en una gran apertura. Sí, creo que ahora sí que sea movilizado, pero todavía no estamos en el punto de como esta libertad de pues me puedo equivocar, puedo hacer las cosas diferentes. Yo trabajo temas desde ventas, liderazgo, desarrollo personal y yo creo que ya tengo harto a todo mundo de siempre es cómo te ves, cómo te tratas, cómo te sientes. Ese es el primer paso para cualquier cosa, porque de ahí va a depender lo que estás ahora sí que emanando al exterior, a tus relaciones, a tus proyectos, Incluso pues a tu parte íntima, ¿no? Claro, tu sexualidad va a influir directamente porque si en el espejo tú ves a alguien feo, pues entonces vas a actuar desde la fealdad que tú ves en ti mismo. Y a lo mejor esa fealdad no es tuya, a lo mejor esa fealdad tiene que ver con un esquema social o tiene que ver con un comentario familiar que por ahí te dijeron de chiquito, ¿no? Sí, es que el autoconcepto puede estar de cierta manera nublado por creencias, por qué te dijeron, por qué te estás comparando y pues es mejor ver qué es lo que sí me gusta y si hay algo que sí puedo cambiar, bueno, a lo mejor sí, o sea, si de verdad me tengo que poner un poquito a dieta, voy a hacer ejercicio o me voy a arreglar más, cosas que sí se pueden, ¿no? Pero no es como, ay, es que debería estar más alto o más chaparro, pues eso no lo puedes cambiar, eso es parte de la aceptación completa que nos puede dar mucha más fuerza para cualquier cosa. Definitivamente que sí, esta situación de compararnos, ¿no? Que también viene pues en muchas de las historias de nuestros pacientes, de las personas que van a talleres y cursos en donde de chicos fueron comparados con los hermanos, fueron comparados con los primos, desde el color de la piel, desde el color del pelo, ¿no? Desde este comentario de la abuelita que decía, ay, es que esta niña está bonita pero la otra está fea y ese lo hace, lo incorpora esa creencia, esa persona la hace suya y entonces a través de la vida, aunque sea una persona con una belleza normal o inclusive más de lo normal, actúa con esa fealdad que aprendió a ser vista o que alguien le dijo y lo tomó como suyo, ¿no? Vamos a nuestra primera pausa comercial, mi estimada Fer, aprovecho para recordarles nuestras vías de contacto, hoy hablando sobre los pilares de un autoconcepto positivo y su repercusión en la sexualidad, cuando usted se ve en el espejo, ¿qué ve? Platíquenos, se ha criticado, está a gusto con su autoimagen, con su autoconcepto o muchas veces se ha puesto una autocrítica muy elevada, muy dura y cuando critica a los demás, pues es muy blando, es muy suavecito, todos los demás son mejor que uno mismo, bueno, pues platíquenos sus experiencias, este programa es precisamente para que todos podamos crecer en nuestra sexualidad, 3122-4200 y 3122-4266, también nos puede mandar un whatsapp al 3318-80-7641, vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, seguimos aquí en Zona G y bueno, ¿por qué es importante tener una actitud positiva ante la vida? Porque una actitud positiva no significa ser superficiales, sino que una actitud positiva también determina la manera en la que podemos encarar las situaciones de la vida diaria y la actitud positiva también es una característica de una elevada autoestima. Bien, el día de hoy platicando con Fernanda Islas sobre los pilares de un autoconcepto positivo y cómo repercute en nuestra sexualidad. Tenemos participación del público, Fer, fíjate que nos manda un mensaje, terminación 2911, dice Me encantó el tema, hasta que pude aceptar quién era, pude disfrutar de mi sexualidad, sin buscar el amor en el otro, sino en mí, y luego compartirlo. Creo que resumió todo el programa en una frase. Qué padre, muchas gracias. Y felicidades. Sí, ese amigo o amiga de Radio Escucha, qué padre está esto porque definitivamente hasta que se aceptó y pudo disfrutar su sexualidad. Y no buscó el amor en el otro, que esa es otra de las cosas que también nos enseñan desde pequeños, a buscar el amor en los demás, la aceptación en los demás, y el famoso qué dirán, y la sociedad, y bueno, ahí ya nos hacemos muchas bolas. Sí, retomando este comentario, nadie puede dar lo que no tiene. Rebeca, es Rebeca. Gracias Rebeca. Gracias Rebeca y felicidades por tu mensaje. Entonces, si no hay una aceptación, y no estoy hablando de resignación, sino aceptación y poder decir esto, esta persona soy yo, esto es lo que yo puedo expresar o compartir con otra persona, y hablando el tema que sea, ahí te puedes abrir completamente, y es una experiencia diferente. La que tengas tanto, si vas a ir a un viaje, si vas a ir a algo de trabajo, o sea, el que tú puedas decir, aquí estoy, y así como estoy, me gusta, o aunque no me guste tanto, pero ya lo integré a mi vida, todo lo que yo tengo para dar. Entonces, empiezas a fijarte en lo que sí te gusta, y tienes muchísimas otras opciones que sí puedes compartir, que sí puedes aportar, y que la otra persona las va a recibir perfecto. Porque quizá la exigencia que nos ponemos muchas veces, sobre todo las mujeres, es la parte física, ¿no? Porque hay ciertos estándares de cómo se debe de ver una mujer, y la verdad es que prácticamente nadie se ve así, más que las modelos. Nos ponemos también unas expectativas muy altas, ¿no? Sí, y realmente una intimidad tiene que ver con la actitud de apertura y la disposición de estar para ti y para el otro. Entonces, si tú dices, así voy a disfrutar este momento, pues también la otra persona lo va a sentir de la misma manera, porque lo que estábamos hablando es, si yo no me acepto, de cierta manera, al estar con alguien más, no se va a sentir a gusto. Y se puede sentir incluso rechazado, y entonces empieza la separación, porque ninguno dijo, la verdad es que yo no me siento a gusto conmigo. Y no puede haber la misma conexión, y entonces los dos se sienten rechazados, tal vez no deseados, y no lo hablan, porque qué vergüenza, ¿no? Entonces, creo que aquí también influye mucho la comunicación, y lo que te dice es la comunicación interna, como lo que me digo cuando me veo en el espejo, cuando a lo mejor todo el día me estoy hablando, y lo que le puedo decir a la otra persona que está conmigo. Sí, y entonces esto también repercute en el ámbito de la pareja, porque ni siquiera se siente merecedor de sentirse bien, y entonces se está buscando que su imagen interna cheque con el resultado externo. Sí, no me volteaste a ver, porque con toda seguridad te parezco fea. Sí. ¿No? O no me saludaste porque, sí, yo creo que no soy importante para ti. Y nos contamos unas historias muy duras. Sí, o la típica de, es que antes era diferente, y es importante ver que, pues la gente estamos evolucionando todo el tiempo, y tal vez si tú te sientes mal vas a ver, o sea, vas a experimentar tu propia autoimagen y autoconcepto en todo lo que veas afuera. Entonces, si tú te sientes mal vas a ver, no, ya no le gusto igual, ya fulanito ya no me quiere tanto, es que ya no es lo mismo, pero en realidad a lo mejor son muchas historias, porque tampoco lo decimos, ¿no? Muchas veces, no, es que ya me vio feo. Seguramente es que yo me di cuenta que estaba un poquito más gordo o más gorda, y la otra persona igual ni cuenta se dio, ¿no? Así es. Pero es esa actitud de empezamos a poner barreras, y cuando le pones a una persona una barrera, por cubrirte o por protegerte, no sentirte vulnerable y expuesto, el otro se va a sentir rechazado. Así es. Está viendo un muro, y no puede entender si no le dices de qué se trata. Entonces, se empieza a alejar, y obviamente, pues, ya no, menos hay comunicación, menos hay intimidad, y menos hay buena autoestima, porque, de hecho, es como una persona que tiene una vida sexual plena, tiene una buena autoestima, y la que tiene buena autoestima tiene una vida sexual plena, o sea, son completamente de la mano. Sí. Ahora, si nos han enseñado a tratar bien a los demás, ¿por qué no hacer un cambio en nuestra vida y aprender a tratarnos bien a nosotros mismos? Y autoestima y tratarse bien no se trata de, ay, me voy a decir que qué bonita estoy todos los días. Es respeto, es saber qué quiero, es poder poner límites, es saber decir esto me gusta, esto no, darse oportunidades a lo mejor de experimentar otras cosas, pero con respeto hacia uno mismo. Si yo no quiero esto, digo que no. Si tal vez tengo ganas de, no sé, ir a algún lado, pues, también decirlo. Es todo el conjunto, incluso, de con qué actitud incluso comes. No es lo mismo decir, ay, estoy comiendo porque tengo que comer, que a lo mejor sí tienes prisa, pero dices, voy a buscar algo que me pueda nutrir un poco más. Entonces, si te arreglas o no te arreglas, no para gustarle al otro, porque estás expresando que te sientes bien contigo. Exacto, no te arreglas para los demás, ya desde ahí es un pequeño cambio. Te arreglas para ti, te pones sexy para ti, ¿no? Y no necesariamente para que le gustes al otro o para atraer su atención o para que el otro no se vaya en la noche, no sé a dónde y mejor se quede. Digo, empecemos por uno mismo, como dicen, el buen amor por la casa empieza. Entonces, el buen amor por uno mismo empieza, el amarse a uno mismo y en un contexto más profundo como el que nos estás diciendo, nos estás mencionando y no solamente de decirnos todos los días cómo me quiero, cómo me quiero y que si lo decimos, pues, está bien, bien visto, aunque habrá gente que nos critique, ¿no? Y nos diga, ay, sí, tú ahora resulta que eres lo mejor. No, no te creas, es que soy de lo peor. Ah, bueno, entonces ahora sí ya me caes bien. Y es que más bien no se trata de decirlo, se trata de expresarlo, porque yo puedo no decirle a nadie, pero como me estoy tratando, eso se va, o sea, se van a dar cuenta y no es que hay que se den cuenta que me estoy sintiendo súper bien. Es porque es natural, porque también, dime qué presumas y te diré de qué careces. Si yo voy por la vida diciendo, es que yo tengo súper buena autoestima, es que yo me quiero mucho, pues, yo creo que no tanto, ¿verdad? Es simplemente decir, lo que hago, por qué lo hago, cómo me está beneficiando, cómo estoy incluyendo el amor propio en todo lo que estoy haciendo. Así sea, no sé, una comida, platicar con alguien, conocer a una persona, todo es, si yo lo hago a través de mi propio valor y mi respeto, pues, no todo va a salir perfecto, ni es miel sobre juelas, pero tienes más oportunidades de saber, no, hasta aquí ya no, esto ya está como quitando el límite de lo que yo sé que es bueno para mí. Vamos, tengo mensajitos aquí de participación. Rosy nos habla, dice, hola, excelente tema, les comparto. Mi mamá me gustaba por tener poquitas y toda mi vida he estado acomplejada por tener mi piel manchada. ¿Qué te dice? Mi mamá me gustaba por tener, ah, hacer pequitas. Es que dice poquitas, pero ya es cuestión del traductor. El traductor de, bueno, mi mamá me gustaba. Igual no es me gustaba, creo que ha de decir otra cosa. Sí, mi mamá no me gustaba. O me criticaba también. O me criticaba por tener pequitas y toda mi vida he estado acomplejada por tener mi piel manchada y ahora sufro de paño y no sé cómo trabajar esto. Y la verdad, me siento mal al verme al espejo. ¿Cómo lo trabajo? Mil gracias por su respuesta y saludos desde Austin, Texas. Muchas gracias, Rosy. Gracias, qué buena pregunta. ¿Tienes paño? Tienes paño, ¿no? Sufro de paño. Ya desde ahí cámbiale. Es que sufro de paño. Es que sufro de unas manchas porque entonces tu mente se la cree. Le estás mandando un mensaje directo y tantas veces que te ves al espejo te vas a estar recordando que sufres y que estás manchada. En lugar de ver todo tu conjunto, decir, esta es mi piel. Acuérdate, Rosy, de que por ver el árbol dejamos de ver el bosque. Sí, y hay otra parte que mucha gente dice, tengo. O sea, ya te apropias de una enfermedad. Podemos cambiar por, bueno, he estado experimentando este tipo de circunstancias. Ya no es mío nada más, ¿no? Y bueno, en cualquier tipo de enfermedad que hablamos en otras ocasiones de la somatización, hay una parte emocional, hay una parte que sí podemos trabajar desde adentro y hay otra parte que a lo mejor, pues sí, buscar algún apoyo con alguien especialista, en este caso un dermatólogo. Pero es, ¿qué pasa si sabes que no hay algo que hacer? Bueno, entonces es empezar a apreciar todo lo que hay en mí. Porque, ¿qué pasa? Ay, en lugar de ver todo lo bonito que hay en ti, tal vez te etiquetaste en, es que tengo mi piel manchada. Y ya no estás enfocándote en todas las cualidades y las virtudes que tienes. Y en lugar de, o sea, la balanza hay que desequilibrarla de cierta manera. En lugar de que lo que más pesa sea cómo veo mi piel, bueno, eso es una parte, ¿no? Pero ahora lo que más pesa en mí, en mi autoconcepto, es todo lo buena onda que soy, que a lo mejor yo les he dicho incluso a la gente cuando les hago ejercicios de busca cosas que te gusten de ti, bueno, si te sale bien una quesadilla, eso ponlo, ¿no? O sea, no importa qué tan importante, valga la redundancia, pueda parecer. Mientras tú te enfoques en lo que sí, en tus atributos, en lo que te gusta de ti, lo otro va perdiendo peso. Y al perder peso para ti, pierde peso para los demás. Definitivamente. Así es que, Rosy, a tratar ese paño. Y si con el tratamiento llega a ese punto, esa es tu piel. Y hay que agradecer por la piel, el funcionamiento y que es nuestra. No es igual que las demás, tiene características, tiene peculiaridad. Y fuera ese complejo, que la vida es propia, es una y hay que vivirla a través de lo que nosotros también estamos decidiendo hacer con nuestra vida. Muchas gracias, gracias por tu comentario. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp, 3318-87641. Un corte y continuamos. Bien, seguimos en Zona G. Hoy hablando sobre la influencia que tiene nuestro autoconcepto en la vida de la pareja, en nuestras relaciones interpersonales, íntimas y sexuales. Esta actitud positiva, que no significa nada más una visión superficial, sino también un buen trato hacia nosotros mismos, dejar de ser, dejando de ser autocríticos con una parte muy dura en la que de repente pues se nos enseñó a hacer esa crítica personal como sinónimo de ser buenas gentes y no mostrar nuestras cualidades o no creérnoslas. Nuestras cualidades, a lo mejor no tengo esto, pero tengo esto. Y eso que tengo es parte de lo que soy yo y de lo que hago y de lo que disfruto y de lo que expreso. Entonces, vivimos una cultura donde se nos enseña a tratar bien a los demás y mal a uno mismo. Tenemos participación del público. Fer, Terminación 61-16. Dice, saludos, buenísimo programa. En la actualidad, como te ven, te tratan. Y relegan si no eres de cierto prototipo. Eres feo, etc. ¿Por qué debemos de darle gusto a todo mundo? ¿Por el qué dirán? Y si así estás y te sientes bien y eres feliz, ¿qué importa el exterior? Por ejemplo, están guapos, etc. Y si se enferma la persona, tendrá cambios físicos. Hasta inclusive tener una discapacidad. Y ya por eso entonces se acabó la belleza. Saludos. Sí, definitivamente. No solamente los flacos estarán atractivos. Habrá flacos muy insípidos. Y habrá gorditos muy sensuales. Entonces, estos estereotipos sociales de repente también nos van marcando. Y pues van contribuyendo a que nuestro concepto no se logre formar de manera positiva. Creo que aquí algo muy importante que nos puede ayudar a cambiar esto es hacer la pregunta. ¿A quién le estoy tratando de complacer? Cuando pienso en cómo me voy a vestir, cómo pienso en cómo debería de estar. Porque el debería nos está así como correteando siempre. El maldito debería, ¿verdad? Porque al final, o sea, pues igual habrá gente que diga, es que yo así como soy me tienen que querer. Bueno, pues quiérete tú. Y la gente te va a querer porque estás aceptando lo que tú eres. Y cómo estás a gusto con lo que estás expresando. Bueno, una ocasión iba con mi mamá en un centro comercial. Y vimos a una chava. Una chava, pues la verdad, sí joven. Que, pues digamos, no es que estaba gorda, pero estaba más llenita de lo que los estándares, ¿no? Y había unos zapatos y le dijo a su amiga. Amiga, fíjate esos zapatos. Me vería súper sexy con ellos. De verdad le aplauso. O sea, no le dije nada. Pero volteé a ver a mi mamá y le dije, qué admirable. Porque ella, y le dije, te puedo asegurar que si se los compra y se va a la fiesta, se va a sentir la más sexy. Y eso va a transmitir. Y no tenía nada que ver con el estándar de belleza de ninguna revista. Ella se sentía. Y no por decir, bueno, otra vez llegas algo afuera. Sino que ella no estaba necesitando solo de los zapatos. Pero ella decía, híjole, me voy a ver increíble. Y así se iba a parar con esa actitud y se iba a ver muy bien. Digo, ya no sé si en algún momento se los regresó a comprar. Pero nunca se me olvida porque me llamó mucho la atención. Dije, qué padre que está completamente a gusto como ella está. Y no fue como, ash, es que sí, pero no, pero no, pero no estoy. Y creo que el punto de si te gusta, cómo estás, pues bien. Si no, ¿qué puedes hacer? Hay cosas que tal vez sí podemos hacer y hasta responsable. Porque tampoco es, pues el que quiera que me quiera y así soy. Bueno, pues entonces probablemente si tu actitud es esa, es poco probable que no tengas mucha convivencia, ¿no? O sea, ok, yo entiendo que tengo unas partes que no son lo mejor tal vez o que no eso me encantan. En mi actitud que sí puedo cambiar, que sí puedo ajustar para que mis relaciones sean mejores. ¿Cómo les agrego valor? Y físicamente lo que no puedo cambiar, pues no lo puedo cambiar. O sea, ¿quiénes nacimos chaparritos? Yo no puedo decir, ay, no, es que qué horror, deberías estar más alta. Pues no, o sea, simplemente aceptas cómo eres y no tengo ningún problema en estar chiquita. Y hay quien, ay, no, es que no tienes problema. Pues no, o sea, a mí ya está. Yo misma me hago chistes y todo, pero no es un problema para mí. Porque qué desgastante que todo el día pensáramos, ay, es que si yo estuviera así, estaría más feliz. Porque, pues, ni lo vas a estar, ¿no? O sea, mejor aceptar y no por darle gusto a los demás, por darte gusto a ti. Ahora, si estás con una pareja, yo sí creo que es importante saber que si a la otra persona le gustan ciertas cosas, pues igual sí le puedes dar gusto. O sea, no en el aspecto de que cambies, ¿no? Pero a lo mejor, oye, pues me gusta que te vistas de rojo. Ah, pues me he visto de rojo, ¿no? O de verde o lo que sea. O sea, se trata de poder también pensar primero en ti, pero, pues, bueno, y así vas a convivir también en el otro, ¿no? O sea, que... Sí, claro. Que haya esta parte. Y no hay ningún problema. Ya a través de pareja, oye, mírate, compré una camisa azul porque me gusta mucho. Me la puedo poner por gusto a ti porque estoy lo suficientemente a gusto conmigo. Exacto. Si yo odio el color azul, ya estaría violentando de cierta manera a quien yo soy para darle gusto a otra persona. Pero cuando hay una buena seguridad, te da esa misma alegría, darle gusto también a alguien más y no te quita nada. Entonces, sumas a la pareja en lugar de, ah, no, pues a mí me gusta, a mí, no, no quiero eso nunca. Oye, pero, pues, si es algo que de verdad no puedes, está perfecto. Pero si son cosas que a lo mejor dices, ay, pero le encanta que me ponga ese vestido, pues me lo voy a poner, ¿no? Y, pues, se nota, ¿no?, que estás haciéndolo y el otro va a darse cuenta. Y está padre también esa convivencia de decir, sí, hay cosas por las que hago por el otro, siempre y cuando yo ya esté bien conmigo. Sí, claro. Y ahí estás haciendo este ambiente de pareja, ¿no?, esta comunicación en donde, ¿qué tan importante es eso, no?, esa comunicación que se da a nivel ya afectivo, a nivel íntimo, a nivel ya más privado, ¿no?, donde no le estás dando gusto a todo mundo, ni le estás, ni estás dejando de ser tú por darle entrada a todos, sino que hay pedazos, hay momentos en los que, pues, es agradable darle gusto a tu pareja cuando te sientes lo suficientemente a gusto contigo mismo. Entonces, te puedes mover de muchas maneras y en muchas direcciones porque sabes que no dejas de ser tú mismo. Y sabes que la otra persona te acepta con ese color o sin ese color. O sea, sería un adorno. Claro. ¿No? Un adorno y no una identidad. Sí, no es de ching, es que si ya no encuentro nada más de ese color que ponerme, ya no me va a querer. No, es como, bueno, le quiero dar gusto. Es como cuando le cocinas a alguien algo que le gusta. Lo haces con cariño, lo haces con amor y no estás dejando de ser tú. La comunicación es básica para poder decir que quiero, que no quiero, que me gusta, hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo me estoy sintiendo, si está pasando algo que a lo mejor no pasaba antes y estamos percibiendo. Pero ese es un problema que, bueno, seguramente lo ves día a día, el no comunicarnos. Y muchas veces tiene que ver con que me va a rechazar si le digo, voy a crear un conflicto. Esas son señales de autoestima baja. Es que si le digo, va a haber problemas. No, es que tú ya tienes un problema con la actitud de él, en dado caso de que sea una mujer. No, es que eso que está haciendo o esa conducta que está repitiendo te trae problemas a ti. Ya hay un problema contigo. Y muchas veces oímos, o yo lo oigo muy seguido en mi consulta, es que si le digo, va a haber problemas o no quiero causar más problemas o no quiero hacerla más grande. Cuando dices, bueno, son palabras del hombre, pero no son las tuyas. Aprende a conectar con tus palabras. Aprende también a sentirte merecedora de estar bien y de perseguir lo que te gusta y hablar de lo que te disgusta. Sí, muchas veces vemos parejas que es que ¿por qué se separaron si nunca tuvieron un conflicto? Y yo dije, ah, pues ¿por qué nunca tuvieron un conflicto? No hablaban, no eran naturales y no hubo conflictos porque no había esa parte natural de oye, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y pasa tanto para hombres como para mujeres. O sea, sabes que, pues bueno, ya mejor luego, porque es que se va a enojar, ¿no? Es que ya ves cómo es, se enoja. Entonces mejor no le digo y se hace una bolita de nieve, ¿no? Así es. Bien, Rosy nos vuelve a hablar. Dice, por eso me encanta su programa y sus invitados. Gracias por enseñarme a verme con otros ojos. Bendiciones. Gracias, Rosy. Mira, qué linda. Gracias, Rosy. Esa es la idea, que podamos nosotros estrenar cada día una mirada nueva, unos ojos nuevos y que nos podamos ver a nosotros mismos, empezar por nosotros mismos para que a través de nosotros podamos ver el mundo reflejarlo con nuestra luz, con nuestro brillo, con nuestra esencia. Y bueno, habrá gente con la que podamos coincidir, que le podemos gustar y habrá otra que no. Y bueno, pues no pasa nada. Así, así está esto. Así estamos hechos los seres humanos. No todos podemos congeniar con todos ni gustarles a todos. No, imagínate. Vamos a nuestra última pausa comercial. 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-80-7641. Una pausa y continuamos. Bien, gracias por seguir aquí en Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Participación del público. Ricardo nos habla, dice, Doc, buenas noches. ¿Cómo escucho el programa desde el principio? A través de YouTube y posiblemente mañana pasado lo suben y entonces tú le pones ahí Zona 3 Noticias con letras, Zona 3 Noticias y luego ya Zona G. Y ahí pasan todos nuestros programas. Anónimo dice, Hola, muy buen programa. En mi caso personal siempre he tenido complejo por ser muy delgada y muchas veces también las personas te pueden hacer comentarios negativos en cuanto a tu físico o manera de vestir. En mi caso, muchas personas cercanas me critican por mi físico y es algo que me genera muchísima inseguridad hasta para la hora de seleccionar mi ropa. Pero, ¿cómo? Si estás muy delgada. ¿Qué barbaridad? Muchos te envidiarían. Es decir, ¿cómo le haces para estar tan delgada? Pues sí, para que vean que no nada más una cosa es lo que se critica. Aquí vemos que a todos nos critican por lo que sea. No vamos a poderle dar gusto a nadie o a todos. A todos. Pero el punto es darte gusto a ti. Exacto. Sí es cierto que es difícil y yo también muchas veces porque pues ya lo dije, estoy chiquita hasta encontrar una ropa que te quede como bien pues porque si estás más flaquito o más flaquita pero sí, o sea, creo que es pues dar más opciones. Siempre hay algo que vas a encontrar si no estás pensando en el híjole, a ver si hoy sí encuentro algo que me quede bien porque estoy muy flaca. Ok. Porque ya es como esta idea de es que estoy flaca y entonces vives tu idea de que solo estás muy flaca y es lo mismo que le decíamos a Rosy, ¿no? Pues hay otras cosas que están padrísimas, ¿no? Tampoco, bueno, pues si así es tu genética aprovechala lo que se pueda y disfrútalo. Disfrútalo, o sea, no, ni que una persona esté muy baja de peso o alta de peso quiere decir que esté mal porque no está en un promedio pues bueno, hay veces que así eres. Sí. ¿Qué cualidades tienes? ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué puedes? A lo mejor dices, ay, pues es que estoy flaca pero estoy alta y entonces hay cierto tipo de ropa como, no sé, unos pantalones o que se me ven muy bien y es empezar a buscar pero con otra actitud, ¿no? Con la actitud de no quiero que nadie vea que estoy flaca, ¿no? No, quiero sentirme contenta con lo que me ponga y saber que, bueno, esto es lo que yo soy qué bonito esto, qué bonito lo otro qué bien hago esto, qué bien hago lo otro y es como, pues esto como céntrate en lo que sí te gusta de ti y lo otro va a ir perdiendo peso al final dice, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido hay gente que le gustan las mujeres flacas hay gente que le gustan un poquito más llenitas hay gente a mujeres que le gustan los hombres con pancita hay a quien no le gusta con pancita pues siempre hay alguien que está te vas a sentir a gusto con esa persona pero hasta que no estés a gusto contigo siempre vas a estar con alguien y vas a sentir que lo que está viendo en ti es que estás flaca no todo lo demás esta persona está viendo que estoy flaca o que estoy gordo o que estoy alto o que estoy chaparro o que estoy moreno y ya... Fijarnos en los defectos más que en las cualidades, ¿no? que es lo que nos estás invitando sí, yo recuerdo también varios pacientes que tuve que he tenido en el consultorio y que ese yo que no está bien consolidado se ve a través de los defectos que las demás gentes opinan y bueno, estamos en una sociedad también en que desde chicos los niños son muy crueles con los demás niños, ¿no? al flaco le dicen flaco y le dicen un montón de sobrenombres al gordito también al que tiene lentes al cabezón, al orejón, etc. entonces ese es el trabajo terapéutico el poder consolidar un yo seguro de sí mismo conformado, autosuficiente para poder entonces interactuar con ese tipo de comentarios sin que haya menoscabo de su valor personal si ya no te enganchas y además a una persona con la que le guste a alguien más delgado va a disfrutar esa parte o sea, un cuerpo que pues a lo mejor ni siquiera dice flaco dice está delgada y me gusta y si tú aprendes a disfrutar tu cuerpo la persona con la que estés y seas hombre o mujer lo va a disfrutar también esté como esté porque en realidad y si lo buscamos en todas las revistas en internet lo primero que todo el mundo dice y pues por eso está este tema es tú cómo te expresas a través de que estés seguro de que estás dispuesto como a exponerte pero sin que te cause miedo o conflicto pues eso es lo que hay y no hay una regla en donde no miras o sea, si pesas de tanto a tanto disfrutas más o si pesas de tanto a tanto no, pues ya ni siquiera lo intentes ¿no? es como acepta lo que hay en ti lo que no te gusta y puedas cambiar haz algo también este responsable y date el espacio crea el espacio para que cuando estés en pareja haciendo lo que estés haciendo sea un espacio agradable y de confianza que el otro también pueda expresarse porque es lo mismo o sea, si tú no te aceptas y está como incómodo pues la otra persona se va a sentir incómodo y a lo mejor ni siquiera sabe por qué y como estamos como ya programados para echarnos la culpa va a sentirse mal si se hace como una bola de nieve ¿no? bien David nos habla dice para la persona compaño le recomiendo té de boldo y tanto David como Rebeca nos volvió a hablar dice me encantó la anécdota de los zapatos ¿no? ¿cuál es el teléfono de contacto tu teléfono de contacto si es 33 1495 5542 bien 33 1495 5542 bien muy bien dice terminación 99 de 22 hola buenas noches yo les pregunto ¿qué será lo que proyecto que mi jefe inmediato afirma que estoy reprimida sexualmente hablando y creo que en el fondo de mí es cierto bien pues en primer lugar yo te diría que tiene que andarte diagnosticando tu jefe inmediato ten mucho cuidado con esto porque puede ser que esté metiendo hilo para sacar hebra le preguntaste o sea tú le dijiste oye jefe a ver ¿me ves que estoy reprimida sexualmente? o a ver ¿el qué tiene que andar? ¿qué le importa si estás o no estás? ahora si muy en el fondo tú haces suya esa expresión de él bueno consideralo que de la manera en la que te lo estoy diciendo pero si hay alguna situación que es tuya y que hay una inquietud para hablar de tu sexualidad y revisarla pues entonces actuar en consecuencia pedir ayuda profesional para que tú puedas vivir tu sexualidad más plena pero aquí hay un punto importante ¿a qué se puede referir con represión? ahorita decíamos bueno estoy reprimido sexualmente ¿qué es? no es falta de actividad puedes tener una persona que esté reprimida que esté constantemente teniendo relaciones con una pareja o con más es como primero ver qué entiendes tú o qué te hizo click digo también es como bueno poner un poquito el límite con el jefe ¿no? pero si algo es rescatable es que si si hubo un click con la palabra y bueno ¿qué significa para ti? o sea ¿qué podría cómo empieza esa parte de decir a lo mejor si estoy reprimida porque a lo mejor pues tu conducta no es la que él quisiera y por eso anda diciendo o a lo mejor no sé simplemente eres un poquito más o menos abierta o menos expuesta no sé es como ¿qué significa para ti la represión sexual? y si realmente dices si me gustaría hacer algún ajuste probar otras cosas bueno pues empieza porque pienso de esas cosas porque muchas veces las personas que no se atreven es porque tienen una idea de no eso no es que ni debería de pensarlo ¿no? entonces creo que sería ¿qué es para ti la represión sexual? y todas esas opciones ¿qué piensas de cada una de ellas? si es que dices ay sí me gustaría intentarlo probarlo bien muy bien muchas gracias por tu comentario Ernesto nos habla dice excelente programa creo que las personas que se burlan de otros por cuestiones físicas son inmaduros e ignorantes siempre los hay ni hay que hacerles caso saludos totalmente de acuerdo Ernesto totalmente en coincidencia contigo dice con mucho respeto doctor que invitadasa invítela de nuevo por favor muchas gracias no pues encantado yo estoy encantado de la vida ya tengo un buen rato que conozco a Fer y sé también de su gran calidad como persona y su gran capacidad profesional bien ya estamos casi al final del programa Fer algunos puntos para elevar nuestro autoconcepto nuestra autoestima Fer pues sería enfocarse más en lo que sí me gusta en lo que sí puedo en lo que sí hago este quitar ciertas palabras como el tengo tendría debería hay que estar presente con uno mismo para darse cuenta de esas palabras estoy trabajando con una persona que me dice es que tengo que cambiar ciertas palabras digo tienes ay ya ves entonces estar como como no estandarizarte y quitar etiquetas y saber qué te gusta y buscar la manera qué te gusta sentir o sea en cuestión de cómo me quiero sentir y ver qué hago yo para sentirme así porque la autoestima es una responsabilidad propia ay no es que tú eres mi marido ahora tú me tienes que hacer sentir bien no ok cómo me gusta sentirme ah pues me gusta sentirme alegre qué hago que me sienta alegre ah pues caminar entonces voy a caminar porque eso sí depende de mí oye me encantaría que me dijeras que me veo bonita bueno pero si un día no me dices no pasa nada es como el adorno entonces cómo me quiero sentir y qué cosas puedo hacer yo que sí dependen de mí para sentirme así y la energía es diferente te sientes mejor tienes más ganas de hacer cosas ves otras opciones y no te fijas como en el arrocito negro definitivamente terminación 61 16 saludos me gustaría que hablaran de la soltería y el estigma de cómo no se les relega hasta los derechos laborales no se les reconocen gracias es un buen tema buen tema sí definitivamente porque también nuestra cultura está hecha para que todo el mundo se case bueno la otra vez una persona me comentó que no pudo ingresar a varios clubs deportivos porque no estaba casada ¿en serio? mhm mira era familiar el asunto era familiar que tal sí así que sí es un buen tema es un buen tema gracias por la sugerencia por supuesto que lo vamos a agendar y próximamente lo vamos a a abrir para pues dar una exploradita a este asunto de la soltería de aquellas personas que deciden no casarse así como también las personas que deciden no tener hijos muy su responsabilidad y muy en el ejercicio de pues de sus derechos ¿no?